Estas páginas tengan mucho ojo, mucho cuidado, jamás pongan sus datos en ninguna página. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy voy a desmentir una de estas páginas que aparecen en Facebook promocionando noticias falsas con un único objetivo de engañarte. Lo primero es que esta página aparece con el nombre de ListingDiario.com. ListingDiario.com es una página de un periódico dominicano, el cual tiene una reputación muy alta. Entonces, las personas entran a este enlace porque el anuncio tiene un encabezado muy interesante que a cualquiera le da curiosidad de saber la información. Por ejemplo, acá dice, el micrófono aún estaba encendido cuando se dijo esto en la transmisión. Yo no confío mucho en los periódicos o páginas que te dan una información a medias, aún las páginas que son veraces. Porque si tú quieres dar una información que no es muy larga, pues simplemente ponla ahí y ya. Entonces, en este caso, el objetivo de esta página es engañar. Y les voy a explicar por qué. Primero es que aquí dice ListingDiario.com. Cualquiera que lo vea dice, ok, ListingDiario, pues vamos allá. Y el encabezado también te motiva ahí el enlace. Cuando vas al enlace, pues te aparece esta página. Lo primero es que si te fijas, aquí dice ListingDiario.com. Cuando vas al enlace, debería decir ListingDiario.com. Pues no. Cuando vas al enlace, lo primero que te aparece es este anuncio, hablándote del famoso Bitcoin, que es a lo que ellos quieren llegar. Este anuncio, por lo regular, aparece en las páginas, en todas las páginas que ponen este tipo de anuncios una sola vez cuando tú entras a la página. Si tú cierras la página y vuelve y abre, pues vuelve y te aparece. Pero, mientras tú estás en la página y tú cierras, ya no aparece jamás. En este caso, en esta página aparece, mientras tú estés ahí, aparece y aparece y aparece y aparece. Porque ese es el objetivo. Ese es el punto número uno. Segundo. Miremos entonces la comparación con el ListingDiario.com real. Acá está. ListingDiario.com real. Vamos a analizar varias cosas. Primero es que el logo, si se fijan, del ListingDiario es más pequeño. Tiene más brillo. No solamente el logo, sino todo. Tiene más brillo, más contraste. Esto se ve desenfocado, como picelado. Bien, como que es una imagen puesta. Y se ve como que es una imagen puesta, porque es una imagen puesta. Si se fijan, en el ListingDiario.com real, que lo dice aquí, ListingDiario.com, cada botón de esto es cliqueable. O sea, que usted da un clic y ejerce una función. Aparte de que, sin dar clic, usted lo pone encima y fíjense que sale otro menú. En esta página, al ser una imagen que no tiene enlace a clic ni nada, estoy dando clic ahora mismo, y no hace nada porque es una imagen. Fíjense si yo arrastro, como se ve que es una imagen. Yo no puedo hacer esto aquí en ListingDiario. Esa imagen, si yo doy clic aquí y digo copiar imagen, y la pego en otro programa, de cualquier otro programa, por ejemplo en Word, por ejemplo en Word, y lo pego, pues ahí estará esa misma imagen, cosa que no es lógica. Entonces, ese es otro punto. Otra cosa es que la página original tiene anunciantes. Fíjense, muchos anunciantes de diferentes compañías. Bien, miren aquí, y muchísimos enlaces. Y cada anunciante, cada anuncio es cliqueable para ir a esa página de esa compañía que se está anunciando en el periódico. En este caso, solamente tenemos un anuncio, o varios anuncios pero con el mismo objetivo. Gana Bitcoin. Este furano se ganó tanto Bitcoin. Este otro furano se ganó tanto Bitcoin. O sea, todo lo que habla aquí es del tema de Bitcoin, donde cada una te lleva al mismo lugar que es a donde ellos quieren. Bien, entonces, sigamos por aquí con el tema de las noticias. Entonces, cuando ponen noticia en una página real, por ejemplo, como aquí, listing diarios real, bien, que tiene todo esto, todo esto es cliqueable, te manda a la noticia. Si doy un clic, fíjense que me manda a la noticia, y aquí están todos los detalles, hay video y demás. En esto, ninguna noticia es cliqueable, nada sirve. Solo son capturas de pantalla. Miren, ahí salió nuevamente el anuncio este, que no debería salir. Bien, todo esto son simplemente capturas de pantalla, otra vez, con la noticia falsa redactada aquí. Una forma también de saber sobre esa noticia es que si nos vamos al listing diario original, bien, y ponemos acá, por ejemplo, este nombre acá, que es el encabezado, ¿no? Dice aquí Felipe Vichini. Vamos a copiar esto y a buscarlo en el listing diario.com real. Le damos buscar y nos aparecen unos cuantos resultados. Entonces, ahora vamos a comparar que en la página, esta falsa, dice que esta noticia, esta portada y todo lo demás, salió el 29 de septiembre de 2021. Y, obviamente, el 29 de septiembre de 2021, debería aparecer esta noticia. Esta noticia. Vamos a ver, ¿qué tenemos de 2021? Tenemos aquí 2015, 2020, 2011, o sea, hacia atrás, 2015. Aquí tenemos un 2021, pero es de agosto, y nada que ver con la noticia. Bien, aquí 26 de junio de 2021, pero nada que ver con esa noticia. Bien, nada, nada de nada. Esos son los resultados. Bien, el más reciente es este y tampoco nada tiene que ver con esa noticia. Esa noticia no existe. Otra cosa es que las imágenes siempre están piseladas, no tienen la calidad como lo tiene esta página del listing diario. Bien, donde todo se ve bien, bien chulo, bien nítido, tienen videos y demás. Bien, entonces, yo probé esta página porque quería investigar, probé, y bueno, pues fui a uno de sus enlaces que es lo único que ellos quieren. Cuando vas a los enlaces, lo que te pide es suscribirte, poner tu tarjeta de crédito y demás, y bla, bla, bla. Y aquí está Bitcoin Trader. Tú te llenas con todo esto, llena todos estos datos, bla, bla, bla. ¿Y qué sucede? Te dice, según ellos, que tú debes depositar, debes de, aquí está el anuncio otra vez, debes depositar un mínimo para que entonces ese dinero se te duplique diario, se te duplique, o algo parecido. Y debes depositar, por ejemplo, en mi país, 16 mil pesos dominicanos. Y aquí empieza el truco. Yo llené todo el formulario, pero obviamente no pagué un peso. Dije que lo haría luego, y lo que hicieron fue que me llamaron. Me llamaron automáticamente. Me llamaron como a la hora y pico de un país no sé dónde. Cuando yo les dije algunas cuantas preguntas que no supieron contestar y trataron de convencerme, pues lo que hicieron fue que me colgaron. Y jamás volví a saber de ellos. Y más páginas que no son reconocidas como eBay, Paper, Amazon y esas cosas. Estas páginas, siempre asesórense de que si es el listing diario, pues asesórense de que esa noticia sí exista. Porque cuando una noticia es, una noticia tan grande como esta, no va a aparecer solamente en el listing diario. Debería aparecer en todos los demás periódicos, o en la mayoría. Diario libre, Nuevo Diario y demás. En todo debería aparecer. Entonces no es lógico que aparezca solamente en el listing diario de esta página falsa. Porque de hecho, en el listing diario original, esa noticia no existe. Así que, dejen de ser indios, dejen de dejarse engañar. Nunca paguen por adelantado nada si usted no tiene el artículo en sus manos. A menos que usted compre por páginas reconocidas como Amazon, eBay y esas páginas. Nunca den sus datos a nadie. Asesórese bien que la dirección, la página web sea la correcta. Y tome mucha precaución. Gente, hasta la próxima. Espero que les haya gustado este video. Y no se dejen engañar. Bye, bye.